El Viento de la Vida Me pone triste El calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A mí Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como arrastra el viento aquellas hojas Como llueve hoy Y que torpe vuela por el cielo Ese gorrión Se han quedado osnudos esos nidos De golondrina Y sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad La claridad La claridad El reloj El reloj Se escucha como siempre En el comedor Estos días grises del otoño Me ponen Me ponen Me ponen Triste Y al calor Del fuego El fuego De mi otoño El fuego De mi otoño La brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí.